Mi nombre es Carlos Oronoz, vengo representando a la consultoría de negocios gastronómicos que se llama Atmosfera Gastronómica y realmente estar aquí en la Semana del Emprendedor ha sido impresionante, ver tanto despliegue de sabiduría, de conocimiento, de desarrollo y bueno, queremos invitar a la gente a venir a este lugar, realmente vale mucho la pena. El día de ayer estuvimos invitados por Soraya en una de las conferencias que dio para hablar de su modelo de empresa lo que es la vestimenta en la gastronomía y en la cocina y bueno, ha sido una grata sorpresa a todos los conferencistas, los talleres, las dinámicas, muy motivador, realmente ha sido un proyecto interesantísimo y bueno, pues esperamos estar aquí el próximo año, ¿verdad? Participando también.